Gastos hormigas, ¿qué son? ¿Cuáles son los más comunes y cómo evitarlos? Los gastos hormigas son pequeñas cantidades de dinero destinadas a cosas aparentemente insignificantes, como un paquete de chicles o unas papas fritas, que al sumarse a lo largo del tiempo, se convierten en una fuga considerable de recursos que afecta directamente a nuestras finanzas personales. Los gastos hormigas también se extienden a ámbitos menos evidentes, como los gastos en telecomunicaciones, propinas variadas y costos de transportes, entre otros. La contratación de planes de telefonía celular, el uso de datos móviles o la suscripción a servicios de televisión de paga, al igual que los tradicionales paquetes de chicles o cafés diarios, pueden sumar cantidades importantes al final del mes o la quincena, convirtiéndose en un desafío para el manejo efectivo de nuestro dinero. Para evitar los gastos, es fundamental llevar un registro detallado de todas nuestras salidas, no importa cuán pequeña sea. Este seguimiento nos permitirá identificar patrones de gasto y áreas donde podemos reducir costos. En el caso de los gastos en telecomunicaciones, por ejemplo, es crucial analizar nuestro consumo real de datos móviles, mensajes de texto y minutos de llamada antes de elegir un plan de telefonía o decidir entre un servicio de prepago y uno de contrato. La contratación de servicios de televisión de paga y servicios de internet también debe hacerse con cautela. Optar por paquetes que se ajustan a nuestras necesidades reales de consumo, evitando la tentación de pagar extra por canales que no vemos o servicios de streaming que apenas utilizamos, puede representar un ahorro significativo. Conocer nuestros hábitos de consumo, establecer un presupuesto y adherirse a él, puede ayudarnos a mantener nuestras finanzas personales en equilibrio y evitar el impacto negativo de los gastos hormigas.